...de Tocoto, ese chat de WhatsApp en el que están, entre otros, Hugo Arevalo e Íñigo Onieva. Hoy Lara Ferreiro nos va a contar qué pasa por la cabeza de Íñigo Onieva cuando Massa manda esos mensajes en el chat del estilo... ...sucia rata, traidor... ...y como te vaya a buscar te voy a dar la del pulga, algo así. Escuchemos a Lara Ferreiro, nuestra psicóloga. Un largo mensaje cargado de reproches. Hugo, eres una sucia rata, declararse a la ex de un amigo es algo que de por sí está prohibido dentro del código de hombre. Una pelea 2.0 por el amor de una mujer. Te vas a quedar muy solo más de lo que ya estás, pero ver cómo acabas va a ser mi satisfacción. Más que el hecho de ir a tu casa y aplastarte, más te vale que no te tenga cerca. Y una actitud impulsiva, fruto de un ataque de celos. De Íñigo Onieva reflejan su personalidad impulsiva, llena de ira, ya que le ha entrado un ataque de celos... ...porque su supuesto amigo le ha robado a su chica, que era su trofeo social, Tamara Falcó. Hoy solo en el Fresh, desenmascaramos a Íñigo Onieva a través de sus propias palabras. Hola, Laura, buenas tardes. Esto del trofeo social me chirría. Trofeo social en la concepción que tendría, según tú, Íñigo Onieva, de lo que es Tamara Falcó. Os voy a contar. Hay que analizar cuatro momentos clave. El primero de todo, bueno, es cuando él dice el código de hombres. Esto se llama en psicología victimización inversa, que es que tú te muestras como el indignado, pero en realidad Íñigo tiene cero empatía hacia Tamara, porque él ha hecho lo mismo. Él le fue a decir a Tamara. Además, para él es como el príncipe destronado, ese marqués destronado, que siente que la ha sustituido, entonces le ha entrado en ese ataque de celos. Y es una pelea de egos entre dos hombres por el amor de una mujer. Para Íñigo, Tamara es un instrumento social, que esto es la instrumentalización. A él lo que le duele es perder el marquesado porque era de su posesión. Estos mensajes lo están revelando como su premio. Y entonces se lo han arrebatado y encima de alguien de su entorno, que eso le duele a su ego muchísimo. Además, él hace una cosa que sin él saberlo, dice que es un trepa, un nuevo rico, y él está en realidad revelando lo que es Íñigo. Porque dicen que los iguales, huelen a los iguales, y en este caso es como una autorrevelación inconsciente y un efecto espejo. Al final Íñigo ve en Hugo lo que es él. Claro. Claro, exacto. Al final Íñigo ve en Hugo lo que es él. Pero lo más gracioso de todo es que Íñigo no se ve a él como un trepa social. Él se ve como un triunfador. Su propio narcisismo le impide ver lo que es y entonces siente que el otro lo es. Entonces es como que culpa a Hugo de que se aproveche Tamara de un momento tan vulnerable. Luego también es importante decir que en este caso, cuando dice los mensajes, voy a ir a tu casa a machacarte, y que le quiere partir la cabeza, esto es fruto de la fase donde él se encuentra. Íñigo ahora mismo está muy dolido en ese volcán de las emociones, esa agresividad, esa ira, porque él tenía esperanzas. Él sentía que iba a poder conquistar con su campaña electoral, a Tamara Falco de nuevo, su cruz, Cristiana ha ido también al Camino de Santiago, y él pensaba, tenía todas las esperanzas, y ahora se ha dado cuenta que no. Y como siente rencor, es personalidad caprichosa, que siempre consigue lo que quiere, y ahora se ha dado cuenta que ya no tiene esperanzas, pues no sabe perder. Y la última parte que nos tendríamos que fijar es cuando él ya se le pasa el impulso y manda un mensaje de arrepentimiento, que en realidad no lo es, lo único que dice es que, bueno, que espere que la cuides, aquí es un, bueno, pues un doble mensaje, uno, creo que le vas a hacer lo mismo que le hice yo a Tamara, y luego lo otro es que quiere quedar como bueno, de, bueno, pues que te deseo lo mejor, y que te cuides mucho, pero en realidad lo que quiere él es volver con Tamara.